Muy buenas, hoy voy a explicaros cómo obtener semillas de cereza. Es un proceso muy simple, cuando nos hemos comido las cerezas obtendremos lo que es el hueso de la cereza. No confundir con la semilla de la cereza, que mucha gente se cree que esto directamente es la semilla. Lo que tendremos que conseguir es un martillo similar a este, porque con estos triangulitos la cereza no se escapará, el hueso. Si lo tiramos con este plano, seguramente saldría disparada. Detalle a tener en cuenta donde lo rompamos, el hueso, que sea un lugar sólido. Si es una mesa de cristal, olvidaros, porque la romperéis. Y si queréis conservar el mármol o cualquier cosa así delicada, poner una tabla encima. Vamos a proceder a romper uno, como ejemplo, aquí tenéis estas ya rotas, que podéis ver la diferencia de tamaño. Voy a romper esta para que veáis. El proceso es muy simple. Daremos golpecitos fuertes y secos, pero no solo un golpe, para evitar dañar a la semilla que se encuentre dentro. Vamos a proceder. Así es, con paciencia, ¿veis? Se ha roto. Como podéis ver, la rompo con la mano. Y dentro se encuentra la semilla. Bastante pequeñita en comparación con el hueso. Y bueno, así es como se saca una semilla de cerezo. Recordad que si queréis germinarlas, tenéis que usar el método de estratificación. Que es meterlas durante un tiempo en la nevera, antes de plantarlas. Porque estas plantas tienen que pasar por un proceso de frío para que luego germinen. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no estáis suscritos, recordad que es gratis. Y podéis suscribiros para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo.